El Ayuntamiento de Calatayud informó el pasado lunes de la apertura de la convocatoria del Plan ARRU en nuestra ciudad. Hasta el día 18 de marzo es cuando pueden solicitarse las ayudas del Plan de Regeneración y Renovación Urbana en Calatayud, más conocido como ARRU. Las bases de esta convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, concretamente en el número 18. Contarles que el programa tiene como finalidad el apoyo a propietarios de inmuebles y promotores para la construcción de edificios con hasta el 60% de la inversión. Los interesados que presenten solicitudes se someterán a un procedimiento de concurrencia competitiva con criterios de valoración objetivos. Desde el consistorio se recuerda que se priorizará la ubicación de los inmuebles, también el nivel de protección de la zona, el presupuesto de la actuación, las características de los solares o la accesibilidad de las viviendas, además también de la apuesta por la eficiencia energética, el destino del inmueble y la documentación técnica que presente el interesado. En este programa también se da prioridad a la renovación urbana con obras de construcción y rehabilitación integral de edificios de uso residencial. Además, los beneficiarios podrán recibir hasta 45.000 euros por cada vivienda de obra nueva, es decir, la demolición del inmueble que se encuentra en mal estado y la construcción de una nueva vivienda en su lugar. También podría promoverse la edificación de solares existentes. Las obras deberán haberse iniciado en el año 2020 y 2021, si bien también contarán hasta el año 2023 para su finalización con posibilidad de prórroga. El Plan Arrús enfoca en el área de declaración del Conjunto Histórico Artístico, donde existen 2.430 viviendas entre las faldas del Castillo Mayor y los barrios altos hasta la zona del Paseo Cortes de Aragón y la Plaza del Fuerte. En esta zona existe el catálogo más importante de edificios protegidos, patrimonios, zonas culturales y turísticas y comerciales y también de uso administrativo y servicios públicos de nuestra ciudad.